En The Big Music Hoy que no estás, no soy nada sin ti Y aunque no estás aquí, sabes que estoy muy mal Hoy que no estás, no soy nada sin ti Y aunque no estás aquí, sabes que estoy muy mal A veces yo vivo al cielo si algún día regresas Tú sabes que te tengo abierta a todas mis puertas A veces yo vivo al cielo si algún día regresas Tú sabes que te tengo abierta a todas mis puertas Hoy que no estás, no soy nada sin ti Y aunque no estás aquí, sabes que estoy muy mal Hoy que no estás, no soy nada sin ti Y aunque no estás aquí, sabes que estoy muy mal Quiero que mi corazón no siga sufriendo Tú sabes que de amor yo me estoy muriendo En The Big Music Quiero que mi corazón no siga sufriendo Tú sabes que de amor yo me estoy muriendo Hoy que no estás, no soy nada sin ti Y aunque no estás aquí, sabes que estoy muy mal Hoy que no estás, no soy nada sin ti Y aunque no estás, no soy nada sin ti Y aunque no estás aquí, sabes que estoy muy mal Hoy que no estás, no soy nada sin ti Hoy que tengo el corazón envuelto en mil pedazos Tú sabes mi amor, te necesito en mis brazos Hoy que no estás, no soy nada sin ti Y aunque no estás, no soy nada sin ti Y aunque no estás aquí, sabes que estoy muy mal Real